Wendy Guevara reta a la producción de La Casa de los Famosos tras su puesto favoritismo hacia Jorge y la Barbie Juárez. Tras conocer que Jorge Loza y la Barbie Juárez son los finalistas, en la prueba de líder de esta semana, Wendy Guevara enfrentó a la producción por un supuesto favoritismo con los habitantes. Este 17 de julio se llevó a cabo la prueba del líder semanal en La Casa de los Famosos. Sin embargo, la producción optó de nueva cuenta por una prueba de destreza y habilidad física. Prueba en la cual los integrantes del Team Infierno aseguran que Jorge y la Barbie tienen cierta ventaja dado que son atletas de alto rendimiento. En este sentido, los integrantes del Team Infierno se mostraron furiosos en contra de la producción, ya que Jorge se ha dedicado por muchos años a realities de fuerza física como guerreros. Incluso Poncho de Nigris propuso que la producción podría realizar otro tipo de pruebas para definir al líder de la semana. Pruebas que sean más de suerte y no de habilidades físicas. Pero los que más se mostraron molestos fueron a Pio, Poncho y Wendy, pues consideran que ellos no son atletas para ponerse al tú por tú con alguien como los integrantes del Team Cielo. En este sentido, Wendy le reclamó a la producción su favoritismo con el equipo Cielo y le recalcó que mejor saquen a los del rating y se queden con sus integrantes aburridos, ya que sabe perfectamente que el Team Infierno es el favorito por el público. Poncho también arremetió contra Jorge, llamándolo un desconocido de alto rendimiento, afirmando que no hay manera de poder ganarle en este tipo de pruebas. Esta situación tiene muy molestos a los integrantes del Team Infierno, pues en caso de que Sergio Mayer no logre ganar el reto semanal, esto significaría que el Team Infierno se encuentra en peligro y muy probablemente pierdan a su primer integrante. Esto porque de repetirse los acontecimientos de las semanas pasadas, la Barbie Juárez y Jorge Loza se salvarían entre ellos, por lo que el Infierno tendría que despedirse de su primer habitante tras siete semanas invictos en la casa de los famosos. ¡Gracias! ¡Gracias!